El hospital de Santos Reyes de Aranda de Duero ha tenido que poner en marcha el plan que tenían preparado para octubre. Nuevas contrataciones y el uso del hospital de campaña son algunas de las medidas para contener el virus. A día de hoy hay 14 personas ingresadas. La verdad es que empezó con mucha intensidad, pero ahora se ha estabilizado en unos entre 14 y 18 pacientes, que es lo que tenemos ingresados en este momento. Y parece que aguantamos ahí. Vamos a ver cuál es la evolución. ¿Cómo están? Buenas tardes. Y 73 personas más engrosan las listas del paro en el mes de agosto en Burgos. Agricultura, construcción y el colectivo sin empleo anterior son los sectores que han sumado desempleados. Y aumentan los casos de violencia doméstica y el número de víctimas mayores de 65 años. No solo durante el estado de alarma, la Asociación de Víctimas de Asistencia de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica recibió 212 llamadas. Creemos que debido al estado del confinamiento, las relaciones intrafamiliares también se han visto dañadas. Esa relación con los hijos, con las hijas. Y seis propuestas se exhibieron ayer en la sección Bailando con Piedras dentro del certamen de coreografía Burgos-Nueva York. Obras creadas expresamente para su exhibición en espacios no convencionales que no defraudaron al público. Hay algo que se deja de entrever, entre líneas, que está ahí latente y es lógicamente ese periodo de confinamiento. Algunas coreografías las invaden la nostalgia, otras sin embargo han apostado por revolverse contra todo eso. El deporte de San Pablo Burgos afronta su tercer encuentro de pretemporada. El primero fuera de su cancha, los de Peña Arroya, buscan seguir acoplando ideas en la pista de Fuenlabrada. Tenemos que mejorar y tal vez sea más importante que ganar o perder. Y mañana será una jornada de tiempo seco. El amanecer será algo fresco, con mínimas de 7 u 8 grados. Pero luego al pararse el viento nordeste, las temperaturas subirán de forma apreciable y rondarán los 30 grados. Por la tarde entrarán nubes altas por el sur. 14 personas permanecen ingresadas por coronavirus en el Hospital Santo Reyes de Aranda de Duero. En este segundo rebrote hay 6 fallecidos. Una situación que ha obligado al hospital a poner en marcha el plan que tenían preparado para octubre. Entre las medidas, nuevas contrataciones y el uso del hospital de campaña. Este segundo rebrote comenzó con fuerza en Aranda de Duero. Ahora la situación va mejorando. En el Hospital Santo Reyes esperaban un segundo rebrote entre octubre y noviembre. Pero debido al aumento de casos ya han puesto en marcha las nuevas medidas. A partir de cierto número de ingresos solicitaríamos la reapertura del hospital con valescencia para dar cobijo a todos los que lo necesiten. Estamos preparados, hemos contratado dos internistas más, hemos reforzado las guardias de urgencias y de medicina interna. En esta segunda oleada 30 personas han sido ingresadas y 6 han fallecido en Aranda. De las 14 que permanecen en el hospital, 8 vienen de residencias de ancianos. Sin embargo, los casos en jóvenes desde que comenzó la pandemia ha ascendido en un 35%. Aquí hay un problema de solidaridad intergeneracional. Es decir, vosotros jóvenes, aunque no os vaya a pasar nada, tenéis que evitar ciertos comportamientos porque va a afectar a vuestros abuelos. La llegada de los temporeros preocupa a los sanitarios porque puede suponer un incremento de los casos. Tenemos miedo de que algunos de esos temporeros den positivo y habría que darles una solución. O sea, no basta decirles aíslate porque te van a decir, bueno, me aíslo, pero ¿dónde? Si yo no soy de aquí, no tengo aquí una vivienda, una residencia. Desde el hospital aseguran que están preparados para hacer frente a un aumento de los casos. Me gustaría decirle a la población de Aranda y de La Ribera que estamos aquí, que no les vamos a fallar, que estén tranquilos y que esto lo superamos entre todos. Piden prudencia porque no quieren volver a vivir los difíciles momentos que pasaron en los primeros meses de la pandemia. Han pasado dos semanas desde que terminará el confinamiento en Aranda y Duero. Ahora la localidad hace frente a las consecuencias económicas mientras se prepara para la vendimia. El ayuntamiento ya ha preparado un plan para prevenir contagios y plantean utilizar el hospital de campaña para alojar a esos temporeros que den positivo en COVID y no tengan alojamiento. Aranda y Duero recupera poco a poco su ritmo habitual después de pasar por un segundo confinamiento hace dos semanas. Venimos de unos meses muy duros y ha sido casi una puntilla lo del mes de agosto. Desde el ayuntamiento han puesto en marcha un paquete de medidas para reactivar la economía, pero saben que agosto era el mes que más ingresos recibía la localidad y debido a los rebrotes está perdido. La repercusión económica va a ser grandísima. Hay que tener en cuenta que en el mes de agosto nosotros estábamos acostumbrados a un mil por cien, teníamos un programa y era el momento más importante del año. Hemos pasado de un mil al menos cien directamente. En unos días comenzará la vendimia y preocupa a los contagios entre temporeros. Por eso se realizarán pruebas PCR al inicio de la campaña y los empresarios tendrán que disponer de un espacio para aislar a los trabajadores que den positivo. En el caso de que vengan sin vivienda, pues en ese caso veremos a ver si el ayuntamiento puede ceder también ese recinto ferial para que se pueda convertir en un arca de noé donde vayan los positivos. Después de semanas de tensión con la Junta, la alcaldesa de Aranda de Duero mantiene que existe una relación de cooperación, pero que el confinamiento debería haber sido consensuado entre las dos partes. Es muy fácil desde Valladolid decir confinamos Aranda de Duero, pero el tema es cómo confinamos Aranda de Duero. Confían en que a pesar de los posibles nuevos casos en otoño no sea necesario el confinamiento. El alcalde de Valladolid denuncia abuso de poder por parte de la Junta en sus medidas restrictivas. Dice que duda mucho de que se hayan tomado por razones sanitarias e insiste en que recurrirán las medidas. El ayuntamiento de Valladolid rechaza de lleno las medidas que entran en vigor esta madrugada y tiene clara la motivación real. El señor IGE ha estado obsesionado con que no hubiera nada durante la semana de ferias de Valladolid, aunque lo que hubiera no tenga la menor incidencia en la salud de la ciudadanía. Descarta un criterio sanitario y pone como ejemplo las situaciones que se producen, limitaciones en la propia capital, pero no en los municipios de la Alfoz. En el río Shopping pueden entrar 8.000, 10.000, no hay problema. En el teatro Calderón, con un aforo para 1.000, 25. Alusiones constantes al vicepresidente de la Junta y a la manera en como anunció dichas medidas. Las fiestas más distintas de su vida, pero las más importantes de su vida. Es muy importante que en estas semanas todos trabajemos para evitar volver a la situación de marzo. El principal objetivo de las medidas adoptadas ayer eran impedir la celebración de las no ferias. Y niegan que el pasado 18 de agosto, en el encuentro con el Gobierno regional, se hablase de la delicada situación de la capital. Me gustaría que me dijese en qué momento destacó, informó algún aspecto concreto de Valladolid. De lo que se habló es de Aranda. Invita a la Junta a solicitar el estado de alarma, pero asegura que no lo hacen porque han puesto la salud de los castellanos y leoneses al servicio de la estrategia política del Partido Popular. Con respecto a esta polémica, el alcalde de Burgos no comparte la postura de su compañero de partido. Asegura que él buscaría la coordinación y el consenso con la Junta tal y como ha hecho hasta ahora. En todo caso, buscaría la coordinación y buscaría el consenso, como hasta ahora hemos tenido con la Junta de Castellón, sobre las decisiones que desde las autoridades sanitarias se quieran trasladar para la ciudad. Preocupación ante el aumento de violencia doméstica durante el confinamiento. Burgos ha pasado de 4 a 29 casos en tan solo unos meses. Asciende también el número de víctimas de violencia de género mayores de 65 años. Solo durante el estado de alarma, la Asociación de Víctimas de Asistencia de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica de Burgos recibió más de 200 llamadas. En lo que va de año, la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Doméstica de Burgos ha atendido a 157 mujeres, una cifra que aumentó durante el confinamiento. También lo hizo los casos de violencia doméstica. En nuestra provincia, tres chicas de entre 18 y 20 años sufrieron agresión por parte de un familiar. Aunque lo contaron a Davas, decidieron no denunciar. Sí que también es verdad que nos ha llegado casos que no nos hubieran llegado en una situación normal. Creemos que debido al estado del confinamiento, las relaciones intrafamiliares, pues también se han visto dañadas, ¿no? Esa relación con los hijos, con las hijas. Durante el estado de alarma, atendieron 37 casos y realizaron el seguimiento a 55 mujeres. Dos de ellas tuvieron que ser trasladadas al centro de emergencias. Entre ellas, aumenta la cifra de víctimas mayores de 65 años. Que también es cierto que de todas las que tenemos que han decidido contarlo, ni uno ha dado el paso de dejarlo, ¿eh? Otra cifra que preocupa es el incremento de abusos en la infancia. Aunque hayan pasado los años, parece que el confinamiento les ha dado el empujón definitivo para contarlo y en algunos casos denunciarlo. Si antes teníamos un caso al año, pues ahora te digo que tenemos 15. De personas que han sufrido abusos durante la infancia por alguien del entorno familiar o de alguna amistad y demás, ¿no? Y es que, aunque no lleguen a denunciar, desde Adabas defienden la importancia de dar el paso de contarlo. El paro subió en agosto en 73 personas en Burgos, alcanzando una cifra total de 21.085 parados. Son 4.000 más que hace un año. Agricultura y el colectivo sin empleo anterior son los sectores que más desempleados han registrado. En Burgos, la crisis del COVID sigue hundiendo el mercado laboral, pero a un ritmo menor que en otras provincias españolas. El paro ha crecido en el octavo mes del año en 73 trabajadores y deja el total de personas inscritas en 21.085. Son 4.086 desempleados más que hace un año. El paro se ha reducido en servicios e industria, mientras que ha sumado desempleados en agricultura, construcción y el colectivo sin empleo anterior. Sigue habiendo más mujeres que hombres en las listas del paro y, como siempre, un alto porcentaje son mayores de 25 años. En el mes de agosto se ha ralentizado el ritmo de contratación y se han firmado casi 3.000 contratos menos que en julio y la mayoría temporales. A cierre de agosto, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social fue de 144.673, 165 cotizantes más que en julio, pero 4.909 menos que hace un año. Tanto en Castilla y León como en España aumentó el número de parados inscritos en las oficinas de empleo en agosto. En el caso de la comunidad, la cifra total sigue por debajo de la barrera de los 160.000 que alcanzó en junio. Y a nivel nacional, el paro subió en 29.780 personas, su menor incremento en este mes desde 2016. La pandemia se está llevando por delante cientos de trabajos y no afecta por igual a todas las ocupaciones. El sector servicio está siendo sin duda el más perjudicado y al que más le está costando volver a la normalidad. Me quedo ya sin ingresos y vivo de alquiler en una habitación y a ver, porque si no, pues yo qué sé, me voy a quedar en la calle. Falta una industria fuerte que nos dé empleo a los chicos jóvenes y de media edad, claro. Si te digo la verdad, no sabemos ni lo que vemos, porque no sabemos ni cómo va a venir ni en un futuro si se van peor las cosas o no. Yo creo que hay que tener esperanza, quiero decir. Y cambiamos de asunto, el alcalde de Burgos sigue buscando más apoyos políticos para la modificación del presupuesto. Hoy se ha reunido con los concejales de Vox y Podemos que a priori y según De La Rosa estarían dispuestos a valorar ese cambio. Insiste además que el equipo de gobierno está abierto a propuestas, aunque la modificación ha vuelto a asegurar que está pendiente de la aprobación del decreto sobre los remanentes. En ambos casos debo agradecer la predisposición que han demostrado a la hora de analizar el documento. Evidentemente han requerido tiempo para poder estudiarlo, para hacer sus aportaciones en caso de que, como les he dicho, consideren que haya algo que sea urgente y que además tengamos capacidad de poder contratarlo antes del 31 del 12. Estos son los dos requisitos. Y hoy el Partido Popular ha pedido al alcalde que adelante a octubre la constitución de las juntas de distrito y no a finales de año, como aseguran, tiene previsto el alcalde. Los populares lamentan que estos órganos llevan sin reunirse desde hace 15 meses y solicitan la presidencia de tres de ellos, siendo uno el Distrito Industrial. Mañana la nueva concejala de los populares presentará estas propuestas en la comisión. Queremos que en el año próximo no ocurra como en este, en el que el alcalde ha seleccionado unilateralmente los proyectos a realizar sin tener en cuenta la opinión de los distritos. Por ello pedimos que los mismos distritos participen y pedimos que se empiece a trabajar en un pool de proyectos atendiendo a las necesidades y que sean ellos quienes decidan cuáles. Es la única forma de que participen por la situación transitoria en que nos encontramos y esto se ha hecho también en otras ciudades. Iso de Burra ha concedido ya 740.000 euros en ayudas a empresas y emprendedores del medio rural para hacer frente a la situación creada por la COVID-19. Hasta el 15 de septiembre las empresas todavía pueden acceder al programa Reactiva Burgos y hasta el 30 de este mes a las subvenciones dirigidas al mantenimiento empresarial. En cuanto a la línea de ayudas al empleo para la contratación y reactivación se han resuelto 35 con un importe aproximado de 160.000 euros. Esta última continúa hasta finales de octubre. Una vez que ya paguemos toda la resolución de este importe que teníamos que eran cerca de 2 millones, vamos a ver qué partidas se pueden incrementar para poder ir a las diferentes subvenciones. Y entendiendo que acaso no se pueda llegar a todas, porque a nosotros nos gustaría llegar a todos, pero el dinero que hay es el que hay. Intentaremos valorar con el Consejo dónde es mejor, si en empleo, en digitalización. Y la Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en clubs de Burgos y Ourense. Hay siete personas detenidas, dos de ellas en Burgos. Gerardo de Mateo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a siete personas pertenecientes a una organización criminal de origen colombiano que se dedicaba presuntamente a la explotación sexual de mujeres jóvenes que habían sido engañadas a viajar a España para una vida mejor. Momento en el que contarian con una deuda cercana a 10.000 euros. La operación ha culminado con la detención de siete personas pertenecientes a Burgos, dueñas en Palencia y de Logroño, y con la intervención de numerosos terminales informáticos y documentación relacionada con la explotación de dichas mujeres. Informamos que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional ha realizado una operación con éxito de desmantelada a una organización criminal dedicada al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Ha habido un total de siete detenidos en Logroño, Palencia, Dueñas y Burgos, y aquí hemos tenido dos detenidos en el club de alterne Zafiro, que tenía la residencia de la chica allí, y otro en un domicilio particular. San Pablo Burgos afronta en Fuenlabrada su tercer amistoso de pretemporada. El verano le ha sentado fantásticamente bien a una plantilla que, a pesar de los cambios, sigue manteniendo sobre la pista algunos jefes. Uno de ellos es el brasileño Vítor Benítez. En defensa, en el rebote, al escondite y en anotación. Seguros de vida Benítez, líder indiscutible el brasileño de un equipo que, aunque renovado, ha cuajado desde el minuto uno. Por más que tengo muchos jugadores nuevos, se nota que son jugadores con experiencia, entonces yo creo que la química, la manera de jugar, pues poco a poco vamos pidiendo un poquito más rápido de lo normal. Cuarta semana de pretemporada y tanto los nuevos como los que ya estaban parecen haber asumido perfectamente su rol, en la búsqueda de un roster compensado. La clave del éxito para el año va a ser cómo nosotros, dentro de las seis semanas que tenemos de pretemporada, podemos encontrar y conocer todos los jugadores donde nos gusta jugar, donde recibir el balón. Se nota que estamos intentando y cada uno sacando un poco del ego para buscar la mejor opción para el equipo. Una metamorfosis perfecta que los de Peñarroya testarán hoy, por primera vez, lejos del Coliseum. En el Fernando Martín, espera con la ambición de ganar, fue en la brada. Empezar ganando partidos, yo creo que eso también es algo que nos tiene que contagiar y nos tiene que ilusionar el volver a pensar en ganar cada día que juguemos y que compitamos. Tenemos que mejorar y tal vez sea más importante que ganar o perder. Balón al aire para seguir haciendo equipo a partir de las siete y media de la tarde. Por cierto, que el conjunto azulón ha conocido esta mañana cuál será su calendario de competición. Los burgaleses debutarán en el Palau Blaugrana frente al Barcelona, el mismo rival ante el que concluyeron la temporada anterior. El primer encuentro en el Coliseum será ante el Herbalife Gran Canaria y despedirán el campeonato en casa contra Obradoigo. Y el Mirandés sigue preparando la competición que dará comienzo la próxima semana. El equipo rojillo ha confirmado en las últimas horas dos buenas noticias. El fichaje de Víctor Meseguer y la vuelta al trabajo de Raúl Izoay. Tras varias semanas de intensas negociaciones, el Mirandés cuenta ya con un nuevo futbolista en sus filas. Los rojillos anunciaron este martes la llegada del joven centrocampista Víctor Meseguer. La perla de la cantera del Real Murcia tiene 21 años y ha firmado un contrato para las tres próximas temporadas. Su contratación es una apuesta firme de la dirección deportiva, ya que se han desembolsado 100.000 euros por el futbolista, que se convierte de esta manera en el jugador más caro de la historia del club deportivo mirandés. Además, el cuadro pimentonero recibirá 30.000 euros en caso de permanencia de los mirandeses en segunda, 100.000 más si Meseguer es convocado con la selección sub-21 y otros 100.000 en caso de un hipotético ascenso a primera. Además, los murcianos también percibirían un 12% de una futura venta. Otra buena noticia es el regreso al trabajo de Raúl Izoay. El portero canario dio positivo en las pruebas del COVID-19 y tras pasar unos días de aislamiento ya se entrena con el resto de sus compañeros. La hora será José Alberto López el que decidirá si cuenta con él para el siguiente amistoso en campo del Logroñés. Y el balonmano nacional vivió unos momentos tremendamente convulsos. Tras el aplazamiento del inicio de liga, la comisión delegada de Asoval ha presentado su dimisión y la propia asociación podría disolverse en su próxima asamblea. Relativamente ajenos a todo ello, el Villa Aranda y el Ubu San Pablo siguen con sus respectivas pretemporadas. Un terremoto ha sacudido los cimientos del balonmano nacional en los últimos días. La decisión del Comité de Competición de la Federación Española de aplazar el inicio de la liga a petición de la mitad de los participantes ha provocado la dimisión en bloque de toda la comisión delegada de la Asoval en la última asamblea general. En la misma se ha aprobado convocar otra a la mayor brevedad posible, en la que se votaría la posible disolución de la asociación. La Federación Española ya se ha postulado para organizar la competición como los clubes lo deseen. Al Villa de Aranda le correspondía haber saltado hoy a la cancha ante Puente Genil. Sin embargo, el club arandino fue uno de los solicitantes del aplazamiento junto a otros ocho clubes. El equipo ha pactado un amistoso este sábado ante Ana Itasuna en el Príncipe de Asturias, un partido que no ha sentado nada bien en otros equipos de la categoría. La gran duda para esa cita será el portero Kilian Ramírez lesionado ante el UBUS San Pablo. Precisamente el otro equipo burgalés saltará hoy a la pista para jugar su segundo amistoso. Tras la buena imagen dada en el estreno ante los arandinos, los de Nacho González recibirán en San Amaro al Zamora Rutas del Vino en un choque que se jugará a puerta cerrada. El estreno del Burgos BH en la Copi Bartoli que se disputa en Italia tuvo el lado positivo del décimo puesto del holandés Alex Molenar en el primer sector y el negativo de la durísima caída de Ángel Madrazo. El corredor cántabro tuvo un pinchazo y al intentar frenar recibió un impacto que le hizo caer a tierra y sufrir numerosas heridas que le hicieron abandonar, aunque su estado no reviste gravedad. A diferencia de ayer, primero de septiembre, que amanecimos con muchas nubes medias y amaneceres coloridos en algunas zonas de la provincia, hoy para ver nubes tendríamos que ir al norte, hasta el Valle de Mena, en Jormes, donde había algunas nubes bajas a primeras horas. En el resto estaban los cielos despejados. Eso se ve muy bien en la imagen del satélite Meteosat. Vemos esas nubes bajas por el norte de nuestra provincia, también nieblas en Galicia, pero en el resto de la península cielos despejados, con nubes de desarrollo, eso sí, formándose en el Levante, en el sureste. Para mañana ya dominan las altas presiones, sobre todo España, siguen las bajas presiones en el Mediterráneo, pero va desapareciendo la inestabilidad y eso hará que tengamos los cielos en general despejados, quizás alguna nube de desarrollo por zonas de Murcia, pero en el resto nieblas matinales y sol. Además mañana suben las temperaturas en general. Concretando para nuestra provincia en este jueves 3 de septiembre. En el norte por la mañana alguna neblina y luego una jornada de cielos despejados, quizás con alguna nube alta por la tarde. Suben mañana las temperaturas ya de forma notable. En Espinosa llegarán hasta los 24-25 por el Valle del Ebro, en Villarcayo, pues tendrán máximas de 31 grados, igual que en Miranda, que llegarán a 31. Las mínimas bajas, tan solo entre 8 y 9. Por la Bureba y por el este, también cielos despejados, quizás con alguna nube alta por la tarde. Ascenso de temperaturas en Riviesca hasta 30 grados, igual que en Belorado. En Prado Luengo se quedarán en 27-28 y fresco al amanecer, las mínimas entre 7 y 8. Ya por el centro y el oeste hablaremos de una jornada de cielos despejados, quizás con alguna nube alta entrando por el oeste por la tarde, pero sin importancia. Y viento ya flojo o en calma, lo que hará que suban las temperaturas. De hecho, en la capital nos acercaremos a los 30 grados. 30 grados tendrán también por Villadiego, por Melgar y por Castrojerid. Con fresco al amanecer, tan solo las mínimas de 6-7 grados. Por el sur, cielos despejados, con alguna nube alta por la tarde. Temperaturas máximas rondando los 30 grados en Lerma, 31 en Aranda. En la sierra, también máximas de 28 a 30 grados, con alguna nube alta por la tarde y mínimas de 6 grados. Mañana en Burgos Capital, cielos despejados, fresco al amanecer, mínimas de 10-11 grados y luego ascenso notable de temperaturas con máximas que se acercarán a los 30 al cesar el viento del nordeste. Y las temperaturas continuarán subiendo el viernes, que será la jornada más calurosa de la semana, aunque luego ya durante el fin de semana bajarán. Y estos días podemos encontrar en los caminos una flor que es típica del final del verano, el cardoperruno, también llamado raspasallo. Es una flor amarilla que crece por doquier, es invasora. Su nombre científico, Pricis echioides. Algunos de los músicos más importantes del país se han unido para reivindicar la dignidad laboral en un sector que no cuenta con un marco normativo claro. Reclaman un estatuto para trabajar en condiciones dignas y con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro trabajador. Uno de los músicos que se ha sumado a este movimiento es Diego Galaz. Pedimos que la gente, como poco, entienda cómo es nuestro modo vivendi y que entienda que la gente que estamos dedicándonos profesionalmente lo estamos pasando muy mal y hace falta hacer unos estatutos, hace falta revisar todo el sistema legal, fiscal y todo lo que tiene que ver con nuestro oficio. Y esta mañana se ha inaugurado una exposición sobre el proyecto de restauración del Trasaltar de la Catedral de Burgos, obra escultureca de Felipe Vigarni. La exposición puede visitarse hasta finales de septiembre y posteriormente se instalará en el Museo de Burgos. Por otro lado, está previsto que para finales de octubre finalice la restauración del Trasaltar. Lo importante es llevar al público, llevar a las personas, sobre todo a aquellas que son el futuro de la ciudad de Burgos y de Castilla y León, a los jóvenes, llevar las intervenciones que conozcan el patrimonio. Se han hecho estas reproducciones en 3D para que lo puedan ver de cerca, que se puedan tocar. Y hoy nos despedimos con las 6 propuestas que se enfrentaron ayer en el Monasterio de San Juan, dentro de la sección Bailando con Piedras, obras creadas expresamente para su exhibición en espacios no convencionales que no defraudaron al público. Con ellas les decimos adiós. María Andrés y Denis Martínez rompieron el hielo en la sección Bailando con Piedras, una compañía vasca que regaló al público el espectáculo Out of the Blue, el placer de bailar libremente deshaciéndose de los estereotipos. Este trabajo es como muy visceral y el público lo recoge muy bien y simpatiza mucho con la pieza. Otra de las 6 propuestas a concurso llegó de la mano de este dúo de bailarinas, You are the one, the look at things different, surgió como un alegato en defensa del amor. Es una pieza que nos recuerda un poco la conexión con aquellas cosas que nos llenan de emoción, entonces esperamos transmitir eso al público. A ciegas lleva el sello de Sabrina Gargano y Rafa Allagar. La finalidad es saber si quien no nos está dejando ver la realidad es una persona o si se trata de algo diferente. Esa historia que a través del cuerpo más abstracto o más narrativo le sumerge dentro de un viaje, entonces para nosotros es importante que el espectador entre dentro de esa catarsis. Son propuestas artísticas creadas expresamente para ser representadas en espacios no convencionales, con muchas diferencias pero también con similitudes. Está ahí latente y es lógicamente ese periodo de confinamiento. Algunas coreografías las invadieron la nostalgia, otras sin embargo han apostado por revolverse contra todo eso. Por motivos de seguridad, Bailando con Piedras ha salido este año del entorno de la catedral. En su lugar, el monasterio de San Juan ha condicionado las circunstancias actuales. El año que viene espero que se repita pero en un sitio donde haya más gente. Como bailan también, pues no sé, diferentes estilos, pues por conocer cosas nuevas. 120 personas pudieron disfrutar del espectáculo. 120 personas pudieron disfrutar del espectáculo.